El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 7 a 15. Les decía Jesús a los discípulos, vayan, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No se procuren ustedes oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos, ni alforja para el camino, ni dos tónicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entren, infórmense de quién hay en él y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, llegue a ella su paz, mas si no es digna, su paz se vuelva a ustedes. Y si no se le recibe, ni se escuchan sus palabras, al salir de la casa o de la ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies. Yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren ustedes que estamos realmente en un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Marcos nos está cantando las diferentes instrucciones que Jesús iba dando a sus discípulos. Porque les va instruyendo, los va formando para que lleguen a ser auténticos discípulos misioneros en el mundo. Y hoy que les dice, vayan, vayan por todas partes. Juren, sanen, resuciten, alivien. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de la iglesia. La iglesia, a través de su labor en el mundo, trata precisamente de dar nuevas vidas, de resucitar, de alentar. No se trata, aunque los existen, ¿verdad? Milagros portentosos, visibles. Porque, de hecho, se han dado a veces sanaciones, curaciones. Se han dado realmente hechos portentosos en muchas áreas de la vida de la iglesia. Pero sí podemos, con pequeños gestos, volver la vida a muchos. Darle paz a otros. Una sonrisa tuya, un saludo tuyo, una limosna tuya, un gesto de cercanía, de comprensión, un abrazo de perdón y de cariño, devuelve tanta vida. Una reconciliación de aquella pareja, un volver a arreglar padres e hijos, un tratar de llevar una vida siempre lo mejor. Es una manera de vivir el hermoso Evangelio del Señor. No necesitamos ir a hacer milagros, pero sí a llevar los gestos divinos que dan vida. Los gestos de vida que Jesús con tantos hizo, que con una mirada, que con un gesto, que con una palabra, que con una caricia, vuelven otra vez a alentar la vida. Señor, que nosotros no olvidemos que estemos donde estemos, ya sea en el templo, ya sea en el campo, ya sea en la más grande urbe, estemos donde estemos. Debemos ser tus discípulos misioneros, que a través de los gestos que damos, rotados del Evangelio, podamos llevar alegría, paz y esperanza a muchos corazones. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.